¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Aquí andamos en un video más En este video, pues ya como nos ven Una planchadita le hizo falta Como nos ven así Nos vamos a ir de ruta, vamos para el cosalazo A ver como nos va por allá Así inicia este video Para que sepan de lo que va a tratar Nada más y nada menos Aquí a los Toys Como le digo, nos tocó la suerte De ahí de conocerlos Todo pasa por algo Allá pueden ir a mi compa Pues aquí andamos a la orden Y de a huevo Esto no pueden faltar La hielerita llena Y ahora sí, vámonos Ricky Aquí venimos Camino a Rosalaya Aquí andamos La carretera Ahí está nos checamos de vea Cuando la vuelva a ver Cuando la vuelva a ver Sabre lo que es la piel Y se hace un baño El día 25 de diciembre En su arbolito No había sorpresa Vestido con camisas exclusivas Porque a su madre Se las vacía La marca de su pantalón Pachado Con maquinita Se las ponía La costurera Hace su ruido Pero adelante Saco a su hijo Gente, pues sí está larga la tirada Nunca he venido para acá yo Es la primera vez que vengo Es la primera vez que vengo para acá Y sí está larga la tirada Ahí de Culiacán ¿Qué hay? ¿Quieren saber el video o qué? Aquí nos paramos Nos hemos parado un chingo La neta Por eso no hemos llegado No está tan lejos Según Está como dos horas ¿No es Culiacán aquí? Pues hola Está como dos horas Pero nos hemos parado mucho Y ya tenemos rato aquí Aquí andamos ya No se me desesperen Ahorita vamos a llegar Y vamos a ver cómo está el show O para allá La neta He visto un chingo de cotorreo O para allá 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 Otra parada Ya me estoy preguntando ¿Cuándo vamos a llegar? Mira el panorama Ahí Están varios carritos Ahí Estos vienen con nosotros Pero Nos paramos mucho Nomás porque Porque sí Ya por fin Llegamos a Cozalá Miren el cagadero Que hay Allá está el carrito Que está Ahí se paró Pero hay un cagadero De carros Por todos lados Está atorada la croca ahí Está atorada la croca ahí Está atorada Maríos Ya andamos aquí en Cozalá ¿Qué pone? Ya andamos aquí en Cozalá Me baño Y ya andamos aquí en Cozalá Vamos a Cozalá ¿Cuál es el carrito? Sí ¿Qué pasa? Aquí está La luna llora y sus ojos No se aleja No se aleja No se aleja Y como pasas Con la cabeza No se acuerda 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 Gente, pues se nos... Con la novedad que se nos poncho esta madre Se nos poncho El carrito Voy a tener que ir a buscar un llantero Te acompañaron Aguante el computador, déjame la suelta Vamos a tener que ir a buscar un llantero Voy a buscarlo Y a ver como nos va en la ruta Ya... Ya va la primera uno, vean como sale Quisiera secarla, pero trae la playera igual que mojada Este... Ay el voto Le fue peor En Wasabi antes de venirme Me pasaron un chingo de tragedia Machín Ya me quedé con ganas de decir que no venía Pero... No me lo podía perder La neta, esto es salazo Es la primera vez que vengo Y a ver como la pasamos aquí Ya nos pasó la primera traje de aquí Se nos poncho la llanta Voy a buscar un llantero Este es un duro No me hayan, está травme Es un duro Es un duro El duro El duro Este es un duro El duro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí nos encontramos nada más y nada menos que a los Toys. Mi compa les regaló una banda porque la estrocé y no traía. Aquí andan. ¿Cupo no qué? ¿Eh? ¿Cupo no? Se les estrocé la banda. Lleva dos bandas el aparato en 12 horas. Está bravo el hijo de la señora. ¿Está bravo el mono? ¿Cuál es la banda? ¿El mono? Está bravo el aparato para trazar la banda. Aquí íbamos pasando y conocimos los carritos. Y nos paramos ahí a echarle la mano. Nosotros también hay que echarle la mano cuando se puede. Entonces ahí traemos una banda y se la dimos. No quería que se la vendiéramos, pero no. Nos la regaló. No le insistimos mucho que nos la vendiera, pero desde que le dijimos la primera vez nos la regalaron y nos la regalaron. No pasa nada. ¿Logra a echarle que le regale el aparato? ¿Qué también? ¡Hijo de este chico! Se lo cambio y quiere. Es perro terrible. Aquí andan con los plebes. Ahí va llegando Chiquetón atrás. Ahí está Marquito echando talacha. Marquito. No, espérale. No, no, espérale. Vete a la verdadera. Chiquetón. Mira Lirichan, un saludo. Saludole, saludole. A Vicoli le destrozó la banda. Los gordatoys. ¿Qué te digo, papá? Aquí andaba todo el equipo. Aprovechamos para conocerlo. Charla conocida. ¿Un bote? ¿Un bote no quieren? No, todo bien, gracias. Empezamos bien la ruta. Cosalazo. Ya se nos hizo noche, pero no pasa nada. Aquí seguimos ruleteando. Aquí andan con los marquitos también. Andan ocupados ahorita ahí. Intentando ahí ponerle la manguera. ¿Ponerle la banda? No, ya la manguera, oiga. La que va al respiradero, la banda. Parece que ya quedó. Agradecemos las atenciones aquí a esta persona, a esta camarada. No, no pasa nada aquí. Hasta una banda nos regalaron aquí. Sí, está. Nos tocó la suerte, o... Es que así es, oiga, bueno, cuando uno ayuda, te van a ayudar. Sí, sí. Si andas valiendo verga, van a valer verga contigo, entonces... Todo es mutuo. Como le digo, nos tocó la suerte de ahí desconocerlos, o... Todo pasa por algo. Porque nosotros nos hemos perdido para allá para atrás. Ah, sí, sí. Sí, nos regresamos. ¿Nunca habíamos venido para allá? Yo la primera vez que vengo en Cosalazo. Y anda, ya anda pasado. Ya le noto, ¿ah? No, ya en la noche no... Sí. No era misma. Y ya andamos perdidos para allá. Y le dije, vamos a regresarnos. Y allá en Cosalazo quedó reseñal para mandar mensaje a ver qué show. No, chicaso. Y ya conocí su carro este. Y le dije, hey, esos son los marquitos todos, hay que pararnos, hay que show. No, no, gracias. Ya preguntamos ahí. Ahí apoyan a mi compa. Y pues aquí andábamos a la orden. Bendiciones para todos. Sí, andamos al cielo. Gente. Hasta aquí va a quedar Lidea. Espero que les vuelva a ver a mis compas. Semanadas. Ánimo. Ánimo.